Y no cesan las muertes violentas en el puerto petrolero. En menos de una hora, dos personas fueron asesinadas en la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Situación que tiene preocupada a la comunidad barranqueña y a las mismas autoridades. Con estos dos homicidios se elevarían a 85 las muertes violentas registradas en Barranca Bermeja. Pues el primero de ellos se registró hacia las 9 de la noche en el sector de La Campana, donde hombres ultiman a una persona identificada como Albeiro Flores Castro. Esta persona se encontraba a las afueras de un establecimiento abierto al público cuando fue interceptado por estos hombres y lo atacan con arma de juego, muriendo en el lugar de los hechos. Al lugar llegaron las autoridades para hacer los requerimientos respectivos y hacer el levantamiento del cadáver de esta persona que murió a causa de un ataque sicarial. Asimismo, minutos después, cuando se estaba realizando precisamente el levantamiento del cadáver de Albeiro Flores Castro, otra persona asesinada en el barrio Las Playas. Los sicarios acabaron con la vida de Pedro Luis Salcedo tras recibir varios impactos con arma de juego. Esta persona también quedó en el lugar de los hechos. Fueron muchos momentos de dolor los que se vivieron por parte de los familiares de esta persona, pues que se suma a la lista de personas asesinadas en Barranca Bermeja. Las autoridades llegaron a cada uno de estos sectores para hacer las pesquisas respectivas frente a estos dos homicidios y los actos urgentes. Frente a estos dos homicidios que se presentaron en las últimas horas en el puerto petrolero, solamente en la comuna 1, aún no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades. Se espera pues el pronunciamiento de ellas y qué pueden decir acerca de las muertes violentas que se han registrado en las últimas horas en Barranca Bermeja. Este es un informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetrol.